Justo cuando Granma fue seleccionada como provincia piloto para implementar los programas de la informatización, un proyecto comenzó también en la finca La Victoria del campesino granmense Ricardo Serrano con unas 40 hectáreas de extensión. Distinguido por sus excelentes resultados y el uso acertado de la ciencia y la técnica, el ingeniero agrónomo acogió la idea de inmediato. Cuatro máquinas computadoras, una antena parabólica para la conexión a internet, daban la posibilidad de intercambiar experiencias con otros expertos en el mundo, estrechar los vínculos con las universidades, acompañar programas de tesis de estudiantes e investigadores e implementar nuevos experimentos en programas decisivos del país para sustituir importaciones. Una de las cosas más importantes es el nivel de consulta que nos ha permitido hacer en todos los procesos con todo lo más adelantado que existe en el mundo. O sea, que existe en nuestro país primero que nada y todo lo más adelantado en el mundo y poder adaptarlo a las condiciones de la finca. Un convenio porcino de más de 200 animales tiene crecimientos acelerados gracias a experiencias adquiridas durante las consultas por internet. Pero no usamos la forma convencional, esa forma que tanto problema tiene con aprovechamiento hidráulico, que contamina el medio ambiente, que tanto nos recrimina el sigma, que hay que emplear un grupo de prácticas para poder darle tratamiento a todos los residuales tan agresivos del porcino. Nosotros lo hacemos en cama profunda con el uso de la paja de arroz, con una cama de 50 centímetros durante los cinco o seis meses de la ceba. Ya hemos hecho tres convenios porcinos con una media de 110 kilos en 153 días. Ricardito, como cariñosamente le llaman en la provincia, desplegó todo su ingenio en los programas del ganado caprino, el uso de las plantas proteicas, cultivos tan importantes para el país como el maíz y el frijol y una veintena de sus programas de la agricultura urbana. Y bueno, nosotros hemos probado ahora variedades que producen entre cinco o seis toneladas, como el maíz dorado, por ejemplo. Y entonces, como se confió en nosotros para utilizar una semilla original, para multiplicarla para la región oriental, bueno, hemos acomodado, gracias a todas estas consultas de informatización, familias de implementos para sembrarlo, para cultivarlo, para aplicarle productos biológicos, biopreparados, bioestimulantes. Desde otras universidades de la región también consultan sus resultados y recientemente elaboró un instructivo técnico para el cultivo del tomate, el frijol y el maíz. Así transcurren sus jornadas cerca del surco y de la tecnología que le permiten incorporar nuevos métodos de cultivo y cría de animales como cualquier campesino del mundo desarrollado. Lisette Márquez, en directo.